Muy buenas a todos. Hoy traigo otro vídeo petición de uno de los miembros del canal. Desde aquí, mando grandes agradecimientos a los miembros y a los suscriptores, y dicho esto, comenzamos. Hoy hablaré de los hombres de la cuenca, o también llamados los renegados o los brujos de Roca Alta. Estos son una etnia descendiente de los bretones y son nativos de la cuenca, concretamente de la cuenca oriental de Roca Alta, aunque luego también se convirtieron en habitantes de la cuenca occidental de Skyrim. Estos hombres de la cuenca a menudo son considerados unos salvajes bárbaros por las otras razas de Tamriel, y si bien en su gran mayoría son bretones, los hombres de la cuenca no se consideran como tales. Su cultura es tribal y hace muy poco uso de la tecnología avanzada. Sus clanes están fracturados, cada uno vive con sus propias tradiciones y carácter, por lo que no existe una tradición uniforme entre los clanes, aunque sí comparten deidades y ciertas prácticas rituales. Algunos clanes son nómadas, mientras que otros se asientan en un lugar y construyen aldeas. Cada clan está dirigido por un jefe, que puede ser llamado cacique, portavoz o anciano. Transmiten sus tradiciones de forma oral, y la mayoría de los habitantes de las tribus son analfabetos y no les interesa aprender. La mayoría de sus clanes usan pieles, huesos y cobre para fabricar equipo, mientras que unos pocos utilizan armas y armaduras debidamente forjadas. Y a pesar de que he dicho que algunos construyen aldeas o son nómadas, la mayoría suelen habitar en fortalezas improvisadas construidas en cuevas y ruinas a lo largo del paisaje de la cuenca. Se dice que desprecian la cultura civilizada, y un dato curioso es que estos hombres de la cuenca tienen su propio lenguaje, aunque por desgracia es muy poco conocido. Tradicionalmente son descritos como crueles, pues a menudo secuestran a los habitantes de las aldeas para esclavizarlos o sacrificarlos en rituales. En tiempos de guerra, los hombres de la cuenca son conocidos por el pillaje, la masacre, el oportunismo y la destrucción de cualquier asentamiento que encuentren a su paso. Incluso son famosos por utilizar fuerza aplastante y con rapidez al atacar ciudades, pues no tienen otra forma de hacerlo, ya que no conocen tácticas de asedio, además de que carecen de armamento adecuado y fuerza naval. Otro dato interesante es que aunque son enemigos de la mayoría de las razas, hay que señalar que se ha observado a algunas tribus no tener problemas para comerciar y vivir pacíficamente con las ciudades del norte de Tamriel. Algunos de sus magos ejercen poderosas magias con la que pueden envenenar o corromper la naturaleza, y también se dice que aprendieron a controlar magias primitivas y relacionadas con las formas bestiales como la licantropía. Muchos de sus clanes adoran al príncipe daédrico de la caza, Hirshin. Y los mejores guerreros entre los hombres de la cuenca se comunican con Hirshin, con el objetivo de hacer un ritual que reemplazaría sus corazones por uno impulsado por magia, conocido como corazón de espino. Y cuando el ritual termina y el corazón es reemplazado, el guerrero comenzará a ser llamado como un corazón de espino renegado. El reemplazo de su corazón les otorga mayor poder mágico y físico, y los convierte parcialmente en algún tipo de no muerto. Como ya he mencionado antes, muchos hombres de la cuenca rinden tributo a Hirshin, por lo que tampoco es raro encontrar licántropos entre ellos. Por otra parte, también tienen una relación muy cercana con las brujas cuervo, pues se dice que muchas de estas eran brujas de los hombres de la cuenca, que han obtenido un gran poder al realizar rituales oscuros. Pero no solamente es el príncipe daédrico Hirshin, el que tiene tratos con los hombres de la cuenca, pues el propio príncipe daédrico de la dominación, Molaqbal, tiene tratos con estos, ofreciéndoles poder y regalos a cambio de comandar repugnantes no muertos de Molaqbal. Los beneficiados por este poder del príncipe de la dominación suelen ser llamados cazadores de tumbas, y podría decirse que son algo así como nigromantes. Como ya dije antes, viven en la cuenca oriental de Roca Alta y la cuenca occidental de Skyrim, aunque concretamente los mayores problemas los tienen en la cuenca occidental de Skyrim, pues ellos se consideran los verdaderos dueños del lugar y no aceptan a los nórdicos. Pero ahora, toca hablar de su sociedad temprana. Durante la primera era, la mayoría de los colonos nórdicos de la zona occidental de Skyrim estaban diezmados y debilitados por las guerras, y como resultado, la ascendencia nórdica de los hombres de la cuenca es muy débil, y fue durante este tiempo cuando los hombres de la cuenca comenzaron a negociar con los asentamientos orcos, por lo que compartieron costumbres y bienes, además de que se dice que gracias a estas relaciones, los hombres de la cuenca aprendieron a usar magias rituales. Fueron pasando los años y los hombres de la cuenca participaron en distintos conflictos bélicos que afectaron a la cuenca. En el 2704 de la primera era, durante el establecimiento del segundo imperio, el emperador Reman llamó a los hombres de la cuenca como los locos de la cuenca, y el emperador dividió la cuenca occidental de Skyrim de la cuenca oriental de Roca Alta, cediendo el control de la zona oriental a Roca Alta y de la occidental a Skyrim. Esto molestó de sobremanera a los hombres de la cuenca, lo que provocó que estos atacasen mucho más a los ejércitos imperiales. Los siglos pasaron, y durante el quinto siglo de la segunda era, los hombres de la cuenca se volvieron particularmente poderosos, incluso llegando a la fundación de una dinastía de los hombres de la cuenca en Cirodil, que fueron conocidos como los emperadores de la Casa Larga. El primer emperador de la Casa Larga era conocido como Durkoraj. Invadió Roca Alta y rápidamente capturó las grandes ciudades de Bangkorai, Evermore y el Stand de Halin. Después, en cuestión de días, el ejército de Durkoraj avanzó rápidamente hacia Wyrest, donde dejó la mitad de su ejército sitiando la ciudad. Luego, con la otra mitad de su ejército, avanzó hacia el oeste de Glenumbra, tomando la ciudad de Camlorn. Pero poco después, Durkoraj fue derrotado por el rey Emerick al intentar conquistar Daggerfall. Sin embargo, la dinastía Durkoraj continuó gobernando Cirodil hasta el reinado de Leovic, nieto de Durkoraj. Leovic fue el primer emperador en encargar una guía de Tamriel, denominada como la guía del emperador de Tamriel. Años después, Leovic legalizó el culto a los Daedras dentro del imperio, pero esto provocó su fin, pues su antiguo partidario Baren Aquilarios, que era duque de Chorrol, derrocó a Leovic y asumió el trono, marcando así el final de la dinastía de la Casa Larga. Mucho tiempo después, en el siglo IX de la II era, algunos hombres de la cuenca se aliaron con el segundo dominio de Almer, y aunque en parte permanecieron independientes, con frecuencia se enfrentaron a los nórdicos. Pero luego de eso llegó Tiberseptin con sus ejércitos, conquistando las tierras del occidente de Skyrim, incluyendo la ciudad de Markath y la zona de la cuenca. Lo que dejó un sentimiento de odio muy fuerte en los hombres de la cuenca, los que seguían diciendo que esas eran sus tierras. Siglos después de aquello, durante la Gran Guerra, en el 174 de la IV era, el imperio no tenía recursos para mantener las provincias exteriores, por lo que un gran grupo de hombres de la cuenca, liderados por Madanach, comenzó lo que más tarde se conocería como el levantamiento de los renegados. Recuperaron el control de la cuenca y crearon un reino independiente. Dos años después, la independencia de los renegados estaba funcionando, por lo que comenzaron a buscar el reconocimiento del imperio. Pero después de eso, los nórdicos, liderados por Ulfric, capa de la tormenta, recuperaron el control de Markath y de la cuenca, expulsando a los hombres de la cuenca y obligándolos a esconderse, y fue aquí cuando se popularizó el término, renegados, para los hombres de la cuenca, los cuales prometieron recuperar sus tierras, algún día. Algunas cosas me las he guardado para otros vídeos, pero espero que si te ha gustado, apoyes el vídeo con tu me gusta y suscripción. Nos veremos en el siguiente.